Esto es tremendo, chicos. ¡No me digan! Mirá, una chica fue a comer una ensalada a un lugar así, bastante desconocido, le vino una rana muerta en la ensalada. ¡Está venido! ¡No, no se come! ¡Pero es vegetariana! ¡Para, y la ensalada no era de rana! ¡No, no! ¡Era una ensalada de cosas verdes y aparecen! Porque a mí me vino un pollo muerto en una ensalada, pero estaba bien. No, porque pediste una cizar. ¡Claro! ¡Claro! ¡No, no! ¡No era el caso! ¡Pero una rana! ¡Una rana entera! ¡Imaginate el susto! ¡No, no! ¡Imaginate Nicole! ¡Cuándo se enteró! ¡Mirá! Fíjate esto. Esto le pasó a una pareja que se fue a pedir una ensalada a un local vegetariano, lechugas, verduras, lo que sea, y le vino una ranita. ¡¿Qué?! Yo entiendo que con el calor han habido restaurantes también de gran jerarquía en el que aparecen cucarachas, cualquier cosa, porque con este calor empiezan a salir las cucarachas, las ranas también. Es un local que te vende comidas que vos agarrás de la heladera y si querés te lo llevas o si no lo comés en la mesa. ¡Ay, qué chico cool! ¿Qué pasó? Pero ya vienen envasadas. Por ejemplo, las ensaladas vienen envasadas y con una faja de cartón. ¿Acaso me mando más ensalada? ¿Alguien se la mandó? Lo más probable es que haya venido con la rana de la fábrica. ¿Cómo llegaste a envasar una rana? De donde hacen la ensalada. Es que la ranita se murió de frío por la heladera, digamos. Mirá, mirá, mirá. Primero la apagás. Es hermé. Ay, pobrecito. Y aparte, se la ve ju... O sea, es una rana, Tommy. ¡Claro, boludo! No me muero, te digo. Estamos en comunicación con la persona. Es la pesadilla. Se llama Patricio, es la persona, el damnificado, el que pidió una ensalada y le vino, como dice Nicole, con el cadáver adentro. Te comiste todo vos. No, ¿y qué me vas a decir lo que tengo que comer? Le digo a las chicas que preparan más. Bueno, espero. Lo que me dice Patricio es que buscaban, con la viralización de las fotos, que esto no le pasara a nadie más. Me está escribiendo ahora ese damnificado. Sal. Toma, acá te voy. ¿Qué tipo de sal es eso? Sal común. Sal común hace más, la c*** de tu madre. Sal marina quiero, la c*** de tu madre. La c*** de tu madre, quiero ser marina. ¿Qué te pasa? La c*** de tu madre. No, porque pará, aparte, no puede ser grave. O sea, si encima la rana está en descomposición, te agarrás una intoxicación tremenda. Bien, bien, dale. La difusión me dice fue mayor a la esperada. Un mensaje cortito de Nancy Duré. Dice, hay una macumba con la rana. La meten en la heladera para atar el amor. ¡Muyo! 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 No, mira. Vos sos de tener macumba. Vos sos de tener macumba. No te pongo una rama. Te puedo poner algo en el congelador. Una rana, no una rama. No. Una rama, no. Esto es obvio que fue un boicot. Te pongo una tirita en el congelador. Una tirita con la celda de redrado. Hasta esa, hasta la de redrado te digo, mirá, Luli, no era tan grave. Imagínate una rana. Pero esto es un boicot, es obvio. Pero ¿cómo vas a creer esto? No tienen noticia para hacer. ¿Para vos es mentira? Pero total, total. ¿Cómo va a llegar una rana a la cocina, a saltar alto, donde está el cocinero, meterse adentro de una tienda? No, es una posverdad lo que está diciendo. No, es verdad. Hoy aprendimos con el licenciado que es la posverdad. Y todos lo metemos en todos lados. Van a meter la palabra en todos lados. Yo te la meto en todo el tiempo. Puesta así, como en un jacuzzi. Sí, para ahí está todo con el sol. Pásenme, pásenme el protector solar. Bueno, que hay una posición normalizada para que se muera una rana ahora. Con esto del coronavirus, viste que dije que saltó del murciélago una serpiente de la serpienta del ser humano, yo me encuentro una rana, me da un infarto delante del sol. No, no, horrible, horrible. ¿La rana tiene la culpa del coronavirus? Claro. Y si viene ahí... No, si es verdad, pobre gente, han pasado un mal momento. Y ahora si es mentira, es un boicot al lugar. ¿Pero tiene que ser verdad? ¿Cómo? Peor la pasó la rana. No, yo no creo de todo. Todo lo que aparece en las redes, yo no creo. No, 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 no. Cocodrilo que duerme es cartera, rana que duerme es ensalada. Es ensalada.